Un solo hola por la compu Y hoy estamos juntos, no preguntes como pasó Huelvo de modelo, carita de love, mirada que nos ensaya Mis momentos bellos, hablando tu y yo detrás de una pantalla Un mensaje al fondo, un corazón que no encuentra a su talla Promesa de amor, que iré a cumplir hasta donde tu te hallas Y esa carita inocente, llegó el momento a vencer Quiero mirar ya de frente, no sabría ni que hacer Vamos contra el corriente, solo quisiera saber Si quieres ser mi presente, tal vez mañana también Muera por celos, muero por celos, muero por los kilómetros Dime por qué no, dices si quiero y con todo lo intentamos Si ambos lo sentimos, a solo centímetros Esa distancia se apuntó, son ganas y a tu se quiero Y es que dime cómo podría encontrar un igual como todo el mundo Siento en mi creyente el amor y ahora te pienso a cada segundo Sé que estamos lejos, pero tu cariño llega hasta esos ruidos Solo quiero hacerte feliz, sé que pronto estaremos juntos Siénteme, siénteme como si estuviera ahí Siento que pronto estaré junto a ti Besame, aunque no estemos en sí Pero sé que esos labios son para mí Es que contigo me gané hasta el aire No como esos que hablan, no son nadie Mil mensajes hablando hasta tarde Hoy siento que eres mi sueño más grande Y olvidado lo que es estar enamorado Y un solo hola por la compu fue el que me convenció Mil kilómetros recorre y pa' estar a tu lado Y hoy estamos juntos, no preguntes cómo pasó Y olvidado lo que es estar enamorado Y un solo hola por la compu fue el que me convenció Mil kilómetros recorre y pa' estar a tu lado Y hoy estamos juntos, no preguntes cómo pasó No te pierdan lo que heочку No te pierdas son frecuam No te pierdas son arыso Lembre lo que sacó No te pierdas sin este vuelo No te pierdas porque sí Te he olvidado lo que es estar enamorado Y un solo hola por la compu fue el que me convenció Mil kilómetros recorre y pa' estar a tu lado Y hoy estamos juntos no preguntes cómo pasó Te he olvidado lo que es estar enamorado Y un solo hola por la compu fue el que me convenció Mil kilómetros recorre y pa' estar a tu lado Y hoy estamos juntos no preguntes cómo pasó Siénteme, siénteme como si estuviera ahí Siento que pronto estaré junto a ti Bésame aunque no estemos en sí Pero sé que esos labios son para mí Y es que contigo me gané hasta el aire No como esos que hablan no son nadie Mil mensajes hablando hasta tarde Hoy siento que eres mi sueño más grande